Despierto en otro plano, voy sin prisa, no me llega la brisa Me pregunto a dónde voy, el golpe avisa, siempre se aterriza Palabras que hacen trizas, porque lloro si no añoro el hoy Nunca me siento bien, pero al menos lo siento Siempre pienso que no fui lo suficiente, ayer estoy En otro plano sideral, no soy un ser espiritual Cada cagada en ese mundo no es accidental, tal para cual soy yo Con el arte arterial es la presión, cuando se hierve la sangre de todos Al escucharme decir mil disparates, y de la nada expulsiones exponenciales Es mi designio, si ir o no, si sí o no Si quedarme aquí voy a asignarme a otro sitio Yo fluyo, no huyo, me escabullo en la noche Y entre mierda y trocha escribo y me concluyo Hilo el destino con la seda de tu tanga Tendría el mundo si tu culo no fuese mi alba Alabo tus gemidos en mi oído, son mi calma Maldigo este sentido intensivo de continuar Ah, sample run, David, por eso sueno tan potente Plasmo mis pensamientos de manera diligente A la hora de expresarnos hoy el menos elocuente Las rimas llegan siempre a corazones impotentes Los tengo cabeceando con las manos en el aire Aires en los pulmones que les caliento la sangre Grítense los temas que yo les escupo fire El lápiz no me pesa pa' ponerlos a que bailen Who the fuck is Zane? Pues el trap de Santa Rosa Please don't tell my name o tu hoe se pone golosa La oreja no está roja Dejen su shit en sus bocas O tiene indiferente que esta mierda si está grosa Who the fuck is Zane? Pues el trap de Santa Rosa Please don't tell my name que Adamantio ya está en la zona La oreja no está roja Dejen su shit en sus bocas O tiene indiferente que mi mierda si está grosa No, no Gracias por ver el video